Los panistas fueron traicionados. Hasta el día de hoy no les han pagado lo que les prometieron en elección. En este caso, al dejar su credencial por una economía, ellos sabían a lo que se atendía. Hoy están pagando las consecuencias y con merecida razón. No tenemos el apoyo de nadie de nuestro comité de los estatales del país. El señor se la pasa paseando, no atiende a la gente y mucho menos apoya a los integrantes de cosas. Si no renuncia, vamos a tomar el partido y vamos a traer a toda la gente. Bienvenidos amigos a una nueva información más. Mi nombre es Jesús Domínguez reportándoles para Estadística Política. Antes que nada, te deseo que tengas un excelente día. De igual manera, te invito a que le des me gusta al video y lo compartas en tus redes sociales. Por esta parte de acá te van a aparecer unas flechas indicadoras que te van a dirigir hacia un ícono que se encuentra ya en la esquina de la pantalla, donde tú le puedes dar clic con el mouse y puedes quedar suscrito más fácilmente a este canal. Amigos, los panistas fueron traicionados. Hasta el día de hoy no les han pagado lo que les prometieron en elección. Imagínense, ya estamos a casi 20 días y estos no han podido hacer los pagos correspondientes. Esto pasó aquí en el estado de Campeche. Dice aquí, Pepe Inurrieta y el Partido de Acción Nacional resultaron malos pagadores y auguran su debacle por venderse al PRI. Cuidadoras de casillas, movilizadoras, demás gente que trabajó en campaña, acudieron a las instalaciones del PAN para exigir el pago que les adeudan. Esto fue lo que pasó. Vamos a escuchar esta denuncia. El día de hoy, yo creo que me paguen. ¿Cuánto les deben de pagar? Según los exigentes son más de 3 mil pesos. ¿Y el resto de la gente? El resto de la gente son más de 1,700 porque ni el desayuno dieron, amigo. ¿1,700 pesos por persona? Ni el desayuno dieron, sí, por persona. ¿Eso fue nada más por el día de la votación? Exactamente. ¿Y eso para ser qué? Movilizadores. ¿De qué corona vienen, por ejemplo? Pues somos de la Tomás Aznar. ¿Cuánta gente trae esto? Ahorita nada más venimos como 6, 7 personas. Pero ya somos más porque muchos trabajan, igual no pueden dejar su trabajo. ¿A cuánta gente se les debe más? Los míos son 10 y a todos los que están acá y los míos son como 17. ¿Qué les han hecho en el partido? Pues no salen a dar la cara. No queremos que nos paguen. ¿Quiénes las contactan a ustedes? Pues mi coordinadora fue doña Isabel Martínez, ella. Pero lamentablemente con la señora no se puede contar porque la señora también nos dio la espalda. ¿Isabel Martínez sigue? Es nuestra coordinadora, es ella. Y de ahí nos sigue Zeus, que es del partido también. ¿Zeus? Sí. ¿Zeus qué? Es Zeus, nada más sabemos que es Zeus. ¿Y aquí en el partido? Sí, en el partido pues no han salido a dar la cara, no queremos que nos paguen. Nosotros queremos que nos paguen, porque lamentablemente desde cuándo, amigo. De verdad, nosotros estuvimos encaminando, estuvimos sacando copias y todo, y ni un peso hemos recibido hasta el día de hoy. Nosotros queremos que nos paguen. Bueno, independientemente... ¿Cuál es el nombre? Claudia. Doña Claudia. ¿Claudia qué? Claudia Chambu. Gracias. Sí, no. Doña Claudia, para mí es un directo. El día de hoy el problema es la falta de pago que les prometieron. Exactamente. Para que me menciones. Sí, 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 es por el pago, que hasta el día de hoy no nos han dado ni un peso, amigo. Ni un peso nos han dado. ¿Quién se pago? Exactamente. Por trabajar. Yo fui seccional y ellas son mis movilizadoras. Más de 19 personas afectadas. Exactamente. Y lamentablemente a mí es la que me van a ver, porque pues yo fui las que hablé con ellas. Ellas no vienen aquí, ni me van a ver a mí. ¿Desde hace cuánto se supone que le iban a dar el pago? Desde antes del 6 de junio. Vea, ahorita ya estamos a 20 y ni un peso hemos recibido del partido. Nosotros queremos que nos paguen, que nos paguen. ¿Cuánto te han dado tus pagas? Pues yo casi más de 4 mil pesos no he tenido ni un peso recibido. Y ellas son 1.700. Con todo y desayuno para su mente. Y ni el desayuno ni nada. Ni nada hemos visto. ¿Aquí no les han dado la cara? No, no han salido ni a dar la cara ni a nada. Vengan a hablar ustedes igual. En caso de que no les quieran hablar, en caso de que no les digan la cara, ¿qué piensan hacer? Hicimos vueltas, estuvimos dando vueltas ni para los camiones, ni para taxis. Cuando estuvimos caminando con el señor Pepe, dijo que no iba a apoyar en todo. Y hasta ahorita ni el señor Pepe quiere dar la cara. Yo con ella es la que estaba apoyándole vueltas para aquí, vueltas para allá. Los taxis, los camiones, los papeles. Pero si no se pone a ver el señor ahorita. No es culpa que si no ganó, no ganó. O si hubo robo de votos y es nuestro problema. Nosotros ya cumplimos con él. Ahora que él cumpla con nosotros, ¿no creen? ¿Quiénes iba a pagar? Pues el partido de Trump. Nosotros trabajamos con don Pepe. Ok. ¿Y a ustedes cuánto les prometieron? 1.700. ¿A ustedes son movilizadoras? Son movilizadoras. 1.700 pesos por movilizadoras. Sí. ¿Les pidieron credenciales? Escuche que estaban pidiendo las credenciales. Sí, credenciales, números telefónicos. ¿Y cuántas credenciales entregaste? 10. ¿Te las han entregado? ¿Manda? ¿Te las han entregado? Si no dan la cara. Entonces, ni las credenciales ni tampoco las han pagado. Así es. Dan la cara. Ok, gracias. ¿Me regales suele el nombre? Laura Zetina. Laura Zetina. En caso de que no les hagan caso, ¿qué piensan hacer? Pues tienen que dar la cara. Tienen que dar la cara que les dé vergüenza. Entonces, no tienen pantalones. Tienen que salir. Pues ahorita somos pocos, pero al rato hay ni más gente. ¿Tiene que dar la cara? ¿Tiene que dar la cara? Sí. ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? Bueno, ahora se encuentran ahí. ¿Y lo ven? Comité Directivo Estatal en Campeche. Esto es en la capital. Esto es en el barrio de Santana. Santana. Si no me equivoco, sí. Santana. Entonces, la gente denuncia que no les han pagado. Imagínense ya cuánto tiempo lleva esto. Hay que mencionar que, pues, no les han devuelto credenciales del INE compradas. Y este diputado, Ricardo Sánchez, este video te lo pasé el día de ayer en Notitops MX, donde menciona, pues, que se lo tiene merecido la gente por vender su dignidad. Yo creo que desde que tienes 18 años ya no eres un niño, no eres menor de edad. Y si le están haciendo eso, bien merecido se lo tiene. Porque la dignidad no se vende. Y ellos vendieron su dignidad. En este caso, al dejar su credencial por una economía, ellos sabían a lo que se atendían. Hoy están pagando las consecuencias y con merecida razón. Mucha gente fueron cómplices de eso. Las autoridades electorales lo mismo. Hicieron caso omiso. Nosotros hicimos el llamado. Vimos las casas donde se estaban comprando los votos. Nosotros vimos, lo grabamos, lo subimos a las redes, pero estaban coludidos. Créame, había colusión. Esto menciona este diputado, ¿no? Donde, pues, como podemos ver, se juntan, ¿no? Además de que no les han pagado los prianistas a la gente, los prianredistas. Porque aquí fue la coalición Va por México, PRI, PRD. Así como podemos ver el logo de esta señora en su playera, en su blusa, blusa, perdón. Y así, ¿no? El PRI empieza a cerrar sus operaciones en Campeche debido a este debacle por el cual ya no pueden sustentar a su militancia, a su estructura. Tienen una gran estructura que ahora hoy en día se ve reducida a, pues, a nada. Porque han perdido votos, han perdido presupuesto, han perdido dinero. Es con lo que, pues, les interesaban a estos personajes. Él es Medina, Ricardo Medina, si no me equivoco, Farfán, el dirigente estatal del PRI en Campeche. Y hasta los propios priistas piden su renuncia. Piden y dicen amenazar, perdón, y amenazan con tomar la sede del PRI. Y no renuncia Ricardo Medina Farfán. Y hoy nos enfrentamos con esta situación, ya que no tenemos el apoyo de nadie de nuestro comité de distrito estatal del PRI. El señor se la pasa paseando, no atiende a la gente y mucho menos apoya a los integrantes del PRI. Piden ustedes la renuncia de Ricardo Medina al comité directivo. Pero está premiado prácticamente con una diputación segura. Ya lo premiaron. También tendría que renunciar a esa diputación. Sí, debe renunciar al partido y buscar la forma de quitarle esa diputación. No podemos permitirlo que personas que vengan a destruir nuestro partido, lo beneficien, lo premien o lo levanten para seguir buscando. Esta persona nunca ha trabajado. ¿En dónde ha trabajado? No más que me digan dónde ha trabajado. Que trabaje de verdadero, no que lo pongan como una persona que le guste el dinero. ¿Qué van a hacer ustedes si él se niega a renunciar como piden, señor? ¿Hay alguna acción a seguir? Sí, sí. Estamos organizando no solamente a nivel local, a nivel estatal, para que la gente sienta que verdaderamente está protegida por nuestro partido. Si no renuncia y toma las consecuencias en serio, tomaremos el partido como lo hemos hecho las veces pasadas. Cuando verdaderamente los dirigentes no trabajaban. Y eso sucedió con César Sarmiento Villasís. Le tomamos el partido y empezaron a trabajar. Ahorita ya traicionaron la causa, que sigan su camino. Pero la verdad de las cosas, si no renuncia, vamos a tomar el partido. Y vamos a traer a toda la gente. Bueno, pues ahí están las palabras de estas personas. Amigos, aquí en Campeche las elecciones son de gran trascendencia nacional. Debido a que un estado totalmente priista, Laira Sanzor, es primer mujer gobernadora en el estado. Y la primera alternancia en el estado de el PRI a Morena. Pues eso le escala los huesos a los prianistas. ¿Ustedes creen? Les hago una pregunta, señor. ¿Ustedes creen que si el PRI, el PAN, el PRD ganaron tanto, tienen ahorita tantos problemas? ¿Caldrían a chillar tanto en los programas de televisión? Obviamente, perdieron. Por eso están ahorita dolidos, sacando su dolor. Estás perdiendo. Pues amigos, esta es la información que te traigo por el momento. Como siempre, más adelante, más videos. Dale me gusta, comparte en tus redes sociales. Te invito a los canales NotiExpress, MX y benditas redes sociales. Y recuerden que los números siempre serán exactos. Si no, es un fraude. Hasta la próxima. ¿Quieres apoyar al canal? Ve más videos. Estos son los dos últimos videos que he subido con anterioridad. Nos vemos.